Mucho Aguilar nos envía el siguiente reportaje que es impresionante. El periodista investigador Héctor Rossi del programa La Noche Paranormal publicó en sus redes sociales una investigación y una serie de grabaciones de un hotel embrujado en un canal de noticias local, donde en la habitación 33 se registran eventos aterradores. Pueden ver el reportaje completo en sus redes sociales. Este es el documento. No, estamos todos preparados para esto porque donde no sabemos si se va a poder volver a dormir es en la habitación 33. Mira, escucha esto. Escucha, eh. Bueno, este video es del martes pasado a las 11.30. ¿De dónde? Del Hospital Héroes de Malvinas de Merlos, acá en Argentina. Habitación 33. ¿Por qué trajimos este video justamente? Porque yo te cuento, estaba con mis redes sociales y de repente lo veo en la cuenta de Héctor Rossi. Héctor Rossi es nuestro colega, él trabaja como locutor, lo conocen todos, ahí está. Hola, Héctor. En el programa Intrusos, gracias por haber venido. No, a ustedes, a ustedes. Pero claro, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y después chequeé y esto era de Argentina. Así que, Héctor, ¿de dónde sale este video? Mira, es el Hospital Héroes de Malvinas de Merlos. Está grabado por una persona que nos pide no dar su identidad, la vamos a respetar. Pero es un trabajo que se hace habitualmente cuando, bueno, el doctor puede dar fe de esto. Cuando una habitación queda deshabitada, vacía, porque el paciente ha estado de alta o porque lamentablemente falleció, hay una especie de auditoría para monitorear cómo quedó y en qué condiciones está la habitación de cada hospital. Se graba un video porque este video es el reporte. Cuando la persona que grabó este video, estuvo ahí, no escuchó absolutamente nada, ¿no? Había silencio. Nos asegura que el video no está trucado y que no había sonido ambiente. Le creemos el relato. Y a partir de ahí, cuando revisan la grabación, ¿se escuchan estos sonidos? Es en la habitación 33. Mira, escuchá esto. Escucha, ¿eh? Jesús Doriaga nos envía el siguiente caso. Nos comenta que un piloto de la Fuerza Aérea de Colombia ha captado algo impresionante. Vamos a ver lo que registró. Doriaga nos vuelve a mi. Doriaga nos envía a informar Isabela Y desde ahí a partir de ahí nos 나뉘a… Doriaga nos envía a respirao y nos envía a jurados promocines. Luis Díaz nos envía este extraño documento el cual fue tomado en marzo en el estado de Michoacán Una madrugada al escuchar unos lamentos los perros empezaron a ladrar Se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando por el terreno de su casa Así que decidieron grabarlo en video Vamos a ver lo que registro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alex Arce nos envía el siguiente caso extraño que ocurrió en Cananea, Sonora En donde mientras la cámara grava la avenida del altercado Una persona se deja ver corriendo y de pronto desaparece prácticamente de la nada Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente caso nos envió Cristian Navarro del equipo de investigación Recorrido Paranormal junto con Beto Cabrera Ellos fueron a hacer una investigación al panteón El Saucito de la capital Potosina Donde registran algo impresionante Les recomendamos seguirlos en sus redes sociales Este es el documento ¡Suscríbete al canal! 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 Va volando. ¿Qué será, Paco, güey? Arriba de los árboles. Eso no es una nube, güey. Ni madre es que es una nube. Las nubes así no se mueven, güey. Y es la única y va muy despacio. Se va a perder entre los árboles, güey. ¿Qué es, Beto? No mames, güey. Dice la gente que es un pájaro. No, no le hagan eso. No es un pájaro, güey. Ni siquiera va leteando, güey. Ve, güey. Se va a perder entre los árboles, güey. Sí, se va a perder entre los árboles, güey. Se va a perder. ¿Se perdió? ¿Ya? ¿Ya, güey? ¿Qué era, güey? No sé, güey. O sea, no hay nube, güey. Qué raro, güey. Qué bueno que lo alcancé a ver. No, ni idea qué es, güey. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.